Hoy estoy haciendo un vídeo, bueno, da igual. Primero el vídeo. Nos han pillado en el making of. Diciéndote ponte guapa, que se vean las letras. Bueno, guapo, guapo. Ah, que este es el pitín. Este es el macho, ¿macho no? Comprobemos, sí, macho. Comprobado, macho. Macho de George hay recogido con la otra hembrita. No pasa nada, a mí me pasa nada. No pasa nada. Muy cariñoso, mucho calor, ¿verdad? Hoy... Nada, esto pesará menos de... Menos de 5 kilos. Y de 3. Eso pesa nada. ¿Dónde queremos ir? Se revuelve un poquito. ¿Dónde queremos ir? Se revuelve un poquito. ¿Dónde queremos ir? Ya. Ya. ¿Eh? ¿Eh?